Bienvenidos estimados estudiantes a este espacio académico evaluación social y económica de proyectos. Soy Enrique Alberto Guerrero Guzmán, docente de la Facultad de Economía y los voy a estar acompañando en el transcurso de este semestre. La cátedra de evaluación social y económica de proyectos les brindará las herramientas de análisis necesarias para evaluar y afirmar sobre la viabilidad de un proyecto. Para ello se tratarán tres importantes temas. Primero, estudio preliminar, donde se identifica y describe el problema. Segundo, estudio de factibilidad del proyecto, donde se tratarán los temas más relevantes de los estudios de mercado, técnico, organizacional, financiero y ambiental, entre otros. Tercero, evaluación social y económica del proyecto, que finalmente es la que decide si un proyecto es viable o no lo es. Y para finalizar, estimados estudiantes, favor tener presente las siguientes recomendaciones. No olviden revisar las rutas de aprendizaje. En él están consignados todos los temas a desarrollar y las pertenentes actividades. Gracias. Cualquier duda que se les presente se pueden comunicar conmigo por medio del foro de inquietudes, por mensajes o por el correo corporativo. Muchos éxitos.